hola buenas tardes ante todo lo primero que quiero es saber si estáis todo bien preguntaros que estáis todos bien con todo el tema de la pandemia espero que sí y que lo estemos llevando muy bien que estemos todos muy bien estamos aquí para haceros un vídeo un vídeo hoy vamos a hacer una receta típica de semana santa que estamos en semana santa es muy fácil de hacer con poquitos ingredientes y son torrijas yo creo que hay mucha gente que lo sabéis hacer pero yo os voy a decir la forma de hacerla yo que me parece que es súper fácil de hacer y muy económica mira por aquí los ingredientes mira aquí tenemos el pan el pan está cortado como veis como un dedo de grosor más o menos botajitas de pan siempre del pan de ayer compramos una barrita de pan la que más os guste y del día anterior para poderlas empujar vale está toda cortadita como la veis aquí aquí tenemos leche un litro de leche aproximadamente si nos falta porque tenemos que matar otro pan pues echamos más aquí tenemos ocho huevos aquí tenemos azúcar ya mezclada con canela mezclada aquí tenemos azúcar canela y aceite no llevan más que estos ingredientes no llevan más y ahora lo que vamos a hacer es echar en la leche el azúcar con canela para aquí mojar el pan tengo puesto cuando me estáis viendo porque este es una receta que se manipula mucho con las manos ya que la manita limpiar será muy bien que siempre os digo que hay que lavarse las manos muy bien lavadita y tal pero yo tengo las uñas pintadas si tiene algún anillo o algo entonces hoy me he puesto guantes porque esta receta se manipula mucho con los con las manos vamos a proceder a echar la azúcar y el canela a la leche mirar por aquí vamos a echarle como 150 gramos de azúcar yo lo he hecho a ojo porque yo ya sé más o menos pero veis por aquí esto es más o menos 250 entonces le vamos a echar la mitad la mancha justamente veis la mitad más o menos del azúcar que hay aquí esto es muy dulce muchas calorías y ahora en canela bueno tenemos batido ya en la leche con la canela y el azúcar aquí hemos puesto como 150 gramos de azúcar y 4 de canela también volcadita ahora vamos a echar para que se vaya calentando vamos a echar aceite de oliva abundante vale abundante porque tienen que cubrirla entonces pues como 7 8 cucharadas o 10 incluso porque esto se tiene que fríe en abundante aceite así mirar más o menos lo vamos a poner para que se vaya calentando porque esto tiene que estar calentito no tampoco muy caliente porque si no se hace el huevo por fuera y después por dentro pues no se hace la torrida pero se primero se caliente y después se baja el fuego y aquí estamos batiendo el huevo todo va aquí el huevo tampoco estamos en ninguna cosa de otro mundo ya os digo que aquí he hecho 8 huevos pero si cuando estamos mojando nos faltamos batiremos más no pasa nada pues como lo tenemos ya todo preparado y os voy a repetir otra vez los ingredientes 150 gramos de azúcar 4 cucharadas de canela 8 huevos de leche aquí tenemos 150 gramos de azúcar y 4 cucharadas de canela todo mezcladito esto para chasar por encima del aceite y ya está y ahora vamos a emitiendo el pan el pan vamos a meter por ejemplo 4 nada más vale y hay que dejar que se esponja un poquito todo es un poquito laborioso que tiempo pero como veis no tiene muchos ingredientes hay que dejarlo un poquito que se esponja así lo hundimos que se vaya esponjando ya el aceite como veis está casi caliente ya preparado como el pan es de ayer pues hay que dejarlo un poquito que se empape bien de leche con el azúcar y la canela las torrijas quedan buenísimas tiene muchas calorías pero bueno estamos en Semana Santa hay que darse un gustito de cuando para el cuerpo un gustito al cuerpo no todo va a ser dieta bueno esta ya la tocáis la tocáis un poquito y se ve que está bien esponjosa entonces ahora lo que vamos a hacer es pasarlas por huevo las pasamos por huevo pasamos por huevo y el huevo se sacude bien y lo metemos al aceite no las que veis no vaya a niatema que está frita y aquí sucesivamente todas las vamos a dejar como un minuto más o menos un minuto por un lado y otro minuto por el otro y ya está ahora vamos a preparar esto lo vamos a preparar aquí al ladito porque lo vamos a quitar aquí a ver, yo creo que más o menos llegue al minicito a ver, ¿ves? ahí faltan poquitos que se doren un poquito más y un minuto por cada lado y esto queda en buenísima ahora el fuego lo bajamos y vamos echando lo que se va haciendo vamos echando otras cuatro que se vayan empujando porque se me parda un poquito para que no se nos vaya el aceite porque el aceite se puede quenar y bueno, lo que os digo esto es mordo un poquito pero bueno yo, como a mi nariz le gustó igual de un poquito más gordo o menos gordo pues yo me las como porque me encantan y mi gallego dice que le gustó y ya está para que voy a correr más lucha hoy le falta un poquito bien, mirad el color que tiene este es el color que tiene que tener, ¿ves? son como un minuto bonito por un lado y otro minuto por otro y otro minuto por otro esto está ahora bien escurridita la vamos poniendo en un recipiente que tengáis preparado yo tengo esta fuente de quitar cada uno que tenga preparado y ya tengo también echadas en remojo otras cuantas las voy colocando así para que moja todo ahí y ya tengo preparadas otras cuantas pero antes de echarla mirad le vamos a poner en caliente se le pone esta canela que tenéis yo preparada con azúcar los 150 gramos de azúcar con cuatro cucharaditas de canela pues lo repito para que no se olvide le vamos echando así en caliente por encima siempre calentita así aquí lo repito esto lo digo que tiene muchas calorías pero bueno lo vamos a hacer el aceite está entonces mientras que hemos estado haciendo esto está teniendo otra cosa en remojo y volvemos a hacer y así hasta que terminemos con todo el pan es lo único que hay que hacer hasta que terminemos con todo el pan lo vamos a poner la pan y la comida vamos a esperar a que se haga y aquí vamos a hacer todo el pan igual que lo como estáis viendo vale a esperar bueno pues mirad como ha quedado ya tenemos la bandeja preparada como lo estáis viendo hemos echado en cada torrija se la ha ido echando un poquito de azúcar con canela ¿verdad? y así este azúcar con canela aquí veis que me ha sobrado pero no os preocupéis porque ahora vamos a hacer en el mismo aceite que ha sobrado mirad tenemos un poquito de aceite no sobra mucho en el mismo aceite que ha sobrado vamos a hacer un almíbar y este almíbar se hace con este azúcar y canela que nos ha sobrado esto lo echamos en el aceite le damos vueltas y se hace un almíbar hay que derretirlo y el derretido ya como habéis visto me he quitado los guantes porque ya he dejado de manipular las torrijas que hay que meterlas en leche veis hasta que quede todo bien ligado el azúcar con la canela y el aceite ¿veis? ¿de acuerdo? muy bien pues ahora ya llenando este punto que lo vemos que está he bajado un poco el fuego para que el aceite no estuviera muy caliente porque está muy caliente vamos a hacer ahorita un poco más debemos bajar mucho el fuego ahorita la paja de fuego la salda voy a dejar que se caliente un poco que se derrita ¿ves? ya va derritiéndose la azúcar como si vamos a hacer una almíbar no un caramelo una almíbar para echárselo y empapar bien todas las torrijas para que queden bien empapaditas esto o lo que yo diga esto cogemos un par de kilos rápido pero bueno ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? estamos semana santa viene la noche buena la semana santa los carnavales siempre hay un pretexto para engordar bueno más o menos vamos a esperar que se derrita un poco más y ahora le vamos a echarle un poquito de agua un poquito de agua y dándole vuelta que se disolva bien toda la azúcar toda la canela que se disolva bien ¿ves? estamos haciendo una almíbar va a hacer una almidita para echárselo por encima y luego se va echando poquito a poco para que se disuelva primero bien todo el azúcar y toda la canela si no se queda hecho un caramelo no se disuelve vamos a esperar a que vuelva bien todo poquito así esto le vamos a echar como medio horito de agua a poquito a poquito la botella de leche de leche como medio horito del agua más o menos vamos a esperar a que lleno un poquito y hasta que hierva bien para ya echárselo por encima para empaparlas bien todas de caldito una almiba dulce buenísimo vamos a esperar a que hierva esto es mover mucho ¿ves? mirar ya está hirviendo está hirviendo está hirviendo vamos a echarlo otro poquito y con este ya tiene bastante lo tengo a abrir más o menos ¿veis? más o menos medio horito vamos a esperar que vuelva a abrir y ya de que hierva un poco ya lo tenemos preparado es muy fácil de hacer una almiba esta es una almiba con canela la almiba se puede hacer con la zucalchona otro día hacer otra receta ahora se me la sabe voy a hacer varias recetas para que me vaya siguiendo y bueno mientras que estamos haciendo esto os voy a decir que os tenéis que suscribir darle mucho me gusta suscribiros para que mi página siga subiendo como está subiendo que está subiendo maravillosamente y que también me escribáis que cualquier cosa si os ocurre alguna recetita que no sabéis hacer o que tenéis alguna duda me lo escribís que yo intentaré hacerla intentaré hacer todo lo que me pidáis vale aprovechamos mientras que esto hierve para comentarlo y suscribirse que yo voy a subir muchos vídeos mira bueno veis ya está hiriendo esto ya está está todo derretido el azúcar está todo y yo vuelvo a ser pesada tengo muchísimos suscriptores estoy muy contenta y estoy estoy teniendo muchos logros así que mientras más os suscribáis mejor y mientras más os guste os medéis me gusta y comentadme comentadme lo que queráis bueno esto está lo vamos a apagar y ahora lo que vamos a hacer es con un cazo cucharón o lo que queréis llamar vamos regándolas todas por encima mirad el color que tiene mirad el color que tiene la negra espectacular esto ya es echárselo todo para que todas estén empapaditas cuando vayáis a servirla siempre cogerlas de abajo que las de abajo son las que más empapaitas están y las de arriba que vayan bajando para abajo esto ahora hay que dejarlo que se enfríe cuando esté fría se puede meter en el frigorífico para que esté fresquita porque como lleva huevo y leche pues no se puede tener temperatura ambiente porque se estropea ahora la vamos a tener ahora yo la voy a tener como un par de horas y antes después de un par de horas pues ya la la he hecho la ponga al frío vamos aprovechando todo mirad la pinta que tiene esto no me digáis que no tiene una pinta espectacular pues hasta aquí mi receta espero que os guste espero que la hagáis y que os aproveche mucho ahora Semana Santa no engordéis mucho mirad bueno pues ya os veis este es el resultado de como os quedan las torrillas yo me despido de todos vosotros y no quiero ser muy pesada con que me sigáis y tal pero bueno y lo que os digo que estéis bien esperemos que ya toda esta pendiente se vaya pasando que estemos bien y nos vemos en los próximos vídeos un saludo y que estéis todos muy bien un besito y no engordéis mucho con las torrillas bueno lo que se pueda un saludo pa' hora pa' otra pa' luego